Un abrazo, Julio, y feliz Día de la Patria otra vez. Gracias, Alejandro Rosas. Hasta luego. Hasta luego. Bien, vamos ahora a hablar con Gabriel Guerra, el expresidente de Guerra, Castellanos y Asociados. Gabriel, buenas tardes. Mi estimado Julio, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Gracias. Leí un tuit tuyo en el cual dice Leo a muchos de los más acérrimos críticos de AMLO, señalar que les gustó el grito y por qué. Mis respetos para ellos. Su actitud merece igual reconocimiento. Así van las cosas, Gabriel. Pues mira, yo creo que sí, querido Julio. La verdad es que el día de ayer tuvimos un grito muy ordenado, apegado, yo diría, no solo al protocolo, que el protocolo puede ser variable, pero más que nada al espíritu de la ceremonia. No había mucha especulación acerca de si iba a incluir o no a la cuarta transformación, si iba a haber tal vez algún de nuestros, a sus críticos, a sus opositores. Y la verdad es que el presidente dio un grito muy en forma, muy en tono, y creo que ayudó también, y por eso me llamó la atención después la reacción de muchos, no todos, de los críticos, y creo que dio un paso hacia este tono más conciliador, más presidencial, diría yo, más unificador, que es lo que esperamos muchos del presidente. Tan tuvo impacto, no solamente entre su público, entre quienes lo aprueban, entre quienes lo apoyan, que eso fue muy notorio, sino que también entre todo un sector de la población que tiene dudas o que es escéptico, y también en el otro que es más bien crítico, o a veces incluso ya pasa de lo crítico para caer en lo francamente agresivo. Entonces me llamó mucho la atención, muy favorablemente, te diría, creo que los países a veces necesitan sumar detallitos y cositas que vayan aportando a mejorar el clima. Y en este caso, lo de ayer, creo que sin duda sirvió, me parece, para por lo menos destensar un poco un ambiente que está muy, muy tristazo. Pues parece muy interesante todo lo que sucede, recuerdan lo que dijo el propio exocupante de la silla presidencial, Felipe Calderón, dijo, claro, lo dijo el 14 de septiembre, ¿para qué distorsionar la tradición del grito, una ceremonia que nos une a los mexicanos? ¿Se trata de hacer que también eso nos divida? ¿En serio ya se cree en epopeya que se echarán vivas a sí mismos? ¿Habrá un viva Bartlett o viva el crimen organizado, que también es pueblo? Eso dijo Felipe Calderón. Y pues bueno, Gabriel Guerra, parece que esos pronósticos quedaron totalmente anulados. Afortunadamente, Julio, mira, la primera parte de ese tuit de Felipe Calderón me parece razonable. Es decir, no suma, no aporta, nadie quiere un grito que diriba, que genere más polarización. O que se vuelva partidista. Entonces, en esa parte tenía razón. Ya después cae un poco en la exageración, tal vez hasta en el absurdo. Porque bueno, nadie en su sano juicio podría creer que el presidente iba a echar un viva o algún integrante de su equipo por polémico que fuera o al crimen organizado. Pero sí existía, yo creo que una preocupación en varios, de que sí hubiera un viva a la cuarta transformación o un viva de alguna manera al gobierno o al movimiento que le encabeza. Entonces, eso, qué bueno que no se materializó. Pero qué bueno también que algunas gentes, sin llegar al extremo de los opositores, también están ahora reconociendo, lástima, que quienes fueron tan, cómo decirlo, quienes fueron tan llamativos en su alerta de que no fuera a pasar y no fuera a decir, no fueran igualmente sonoros después, para decir que fue un grito prudente, que fue un grito discreto, que fue un grito en el que no hubo, de los 20 vivas, no hubo uno, a mi juicio, que estuviera fuera de lugar. Entonces, en ese sentido, sí creo que, mira, a Calderón le ayuda una cosa, sin duda. Y esa cosa, y digo deliberadamente cosa, mi querido Julio, es Vicente Fox. Porque las cosas que ha estado, tuiteando Vicente Fox, son verdaderamente patéticas. Creo que ya ha perdido no solo el sentido del ridículo, que se lo ha perdido hace mucho tiempo, sino también el sentido de la vergüenza. Creo que se le olvida cómo fue su presidencia. Creo que se le olvida cómo fueron sus gritos y cómo convirtió, desde su toma de posesión, todo en un intento bastante malo, en un juicio de fiesta familiar. Entonces, bueno, cada quien sus críticas y cada quien sus críticos. Pero, la verdad, Julio, yo me quedo con un muy grato sabor de boca. Y hoy, te debo confesar, en este lunes, que me dio sárea domingo, hoy Twitter está irreconocible. La proporción, porque subí tres o cuatro tweets al respecto del tema del grito y del ánimo, etcétera, muy en el sentido de lo que tú citaste, y las reacciones son abrumadoramente positivas, cuando por lo general no faltan los críticos o los provocadores. Entonces, creo que ya cuando logras que Twitter se componga, aunque sea un ratito, es que verdaderamente fue muy bien. Sí, sí, tienes razón. Pasar por la guillotina en automático que es Twitter, este ya es una gran ganancia. Eso también no todo el mundo lo libre. Así es. Bueno, Gabriel Guerra, muy amable. Agradezco mucho que hayas tenido la amabilidad de darnos tus comentarios. Y buenas tardes, Gabriel. Gracias a ti, Julio. Buenas tardes. Gracias. Hemos hablado con Gabriel Guerra, presidente de Guerra Castellanos y Asociados. Vamos a hacer una pausa comercial y ya volvemos.